Así es, y bueno, la segunda parte entonces de Leo Azar, esta artista plática tucumán, increíble desde la nona Petrucha. Bueno, nuestro segundo bloque, ya estamos con la comida, vos elegiste los rentinos, cuatro quesos. Sí, a los cuatro quesos. Como yo, unos gnocchis espectaculares de espinaca, una salsa roja. Roja, chiquísimo también. Bien, ¿se dice rojo o colorado? La gente quiere saber. ¿Cómo son los colores? Rojo. Rojo, el color es rojo. Salsa roja. Exacto, no hay un color colorado. Bueno, hablemos ahora de lo que está haciendo Leo. Yo en este momento estoy con muchas cosas, con muchos cuadros, quiero pintar mucho este año en diferentes medidas, en diferentes dimensiones. ¿Y cómo haces vos, cómo decidís hacer la colección? Yo vengo con una formación de arquitecta, entonces toda mi formación académica está reflejada en la obra. Sí hay otras partes, la parte, como te decía recién, de amuletos, de objetos, que tienen otro tinte, ¿no? Que son más orgánicos, con figuras humanas, otras cosas. Pero siempre dentro de lo que es la arquitectura y me ha abocado mucho este año y ya hace unos años también a la parte de urbanismo. Entonces estoy mezclando mucho todo lo que es la textura y el arte con el urbanismo, con las cuadras, las casas, las células pequeñas de la trama urbana. ¿Proyectos que tengas? Sí, estoy en este momento pensando en una o dos muestras este año, otro formato, un poco más pequeño, también muchas piezas con otra temática. Pero quiero hacerla en yerba buena, en algún lugarcito chico, escogedor. ¿Y dónde podemos conseguir tus pinturas? Yo estoy en mi casa, en mi taller, en mi atelier. Te buscamos ahí en Facebook, está apareciendo, ahí está, te buscan, te mandan un mensajito. Sí, sí, sí. Y también en algunos locales de yerba buena que tengo, sí, en el centro también. Tenemos también en diseño, en el de Omar Farad. ¿Es bueno que el arte combine con la decoración, con los colores o es al gusto de la gente? Porque por ahí me retaron, un día me dijeron, no tiene que... Que combina con el sillón, como dice la gente y es el... Bueno, ves la clásica, pregunte la pelea, ¿qué pasa? Mira, yo creo que vaya o no vaya con el sillón, si el cuadro te gusta, se lo cuelga. Bien. ¿Entendés? Porque es más allá del color, es lo que te sensibiliza. La verdad que ha sido un placer, nos vamos a ver en la próxima muestra. Bueno, un gusto, Renzo, muchísimas gracias, esto está un mal. Buenísimo, la Nona Pietrucha, nos atienden, espectacular. Así que vamos a seguir comiendo y ustedes ya saben que nuestro espacio gourmet sigue este verano. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Renzo. Un besito. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.